Estamos en un informe semanal de Global Tecnos para CREA. Queríamos invitarlos en primera instancia a lo que es el 14º Seminario de Comercialización de Granos, que se va a realizar el próximo martes 2 de octubre en Capital Federal, en Salguero Plaza, bajo el lema del empresario versátil como protagonista del cambio, es que se van a apoyar las cuatro charlas que se van a dar en el día. Para arrancar va a estar Jorge Lanata, después técnicos de Global Tecnos, Alejandro Beigrup y Enriqueta Gilbeleoni van a hablar de mercados y de gestión comercial en las empresas, después va a hablar Antonio Ochoa, que es un reconocido corredor de RJ O'Brien de Estados Unidos, y para dar una conclusión y un fin al seminario va a estar hablando Sebastián Gabaldá, presidente de Global Tecnos. Así que los esperamos a todos, nos dejen de inscribirse en el mail que aparece en pantalla. Lo que es mercados, esta semana todos los focos o todos los ojos están mirando lo que pueda llegar a decir el informe de Luzda, que va a salir el próximo miércoles. Los operadores, como siempre, sacan a relucir sus pronósticos en función de lo que piensan que va a estimar el Luzda para el próximo informe de septiembre. Para lo que es maíz, se espera un recorte de 10 millones de toneladas con respecto al informe de agosto, dejando la producción en 263 millones de toneladas, y también ajustando los stocks en un millón de toneladas. Por lo tanto, lo que se puede llegar a esperar ahí es que haya un nuevo ajuste de lo que es la demanda. De todos modos, el rango de los operadores está entre 250 y 274. Hay que ver dónde es que se apoya el valor de la producción para lo que es Estados Unidos. Y si vamos a soja, lo que esperan los que están estimando la producción, aproximadamente una reducción de un millón de toneladas, de 273 a 272 aproximadamente, en un rango que también es un poco más corto, de 68 a 74. Hay que ver cuáles son los valores que termina arrojando Luzda. Se ve que hay un poco más para recortar todavía, a pesar de lo que ya vino recortando. Una situación complicada de stocks y de producción en Estados Unidos, que lo vinimos viendo en los últimos meses en todos los informes que fueron viendo. Y si vamos a lo que es el lado local, o la parte local, mejor dicho, lo que estamos muy atentos es a lo que viene pasando con las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Se espera que, o se cree que casi el 10% o un poco más, se haya perdido en lo que es área de fina, tanto de cebada como de trigo. Y hay que estar muy atentos a qué es lo que va a pasar con el área de siembra de gruesa, tanto de maíz como de soja. Así que, muy atentos a lo que pueda llegar a pasar con esto. Ya se espera un aumento del área de maíz con respecto a lo que se esperaba anteriormente. O sea, si bien se esperaba que el área baje con respecto a la campaña pasado un 20%, la bolsa de cereales de Buenos Aires dijo que en realidad iba a bajar un 12%. Hay que ver si esto en términos nacionales se termina dando o no. Pero, en lo que respecta a lo que es la provincia de Buenos Aires, la situación está complicada. Hay que ver parte del maíz que se siembra a fecha adoptiva puede llegar a pasar a siembra tardía. Pero eso lo seguiremos viendo en próximos informes. Gracias. Gracias. Gracias.